Hola, ¿qué tal? Yo soy Valeria Simón. Estábamos haciendo las pruebitas con Fernando, el invitado de hoy. Pero antes de invitarlo, como siempre, tengo que agradecer a Smy Clinic, que rediseña mi sonrisa. Una clínica odontológica maravillosa que la pueden encontrar por Instagram. Smy Clinic, con la odontóloga amiga Jessica Sosa. Así que búsquenla, Smy Clinic. Después también le quiero decir, antes de empezar a hacer la entrevista con Fernando, el director portavales, les quiero decir que mi canal de YouTube ya está disponible. Me tienen que buscar por Pompona by Pablo Simón. Y van a estar todas las entrevistas y más sorpresas. Todo de moda, obviamente. Búsquenme en Pompona by Pablo Simón, suscríbanse y van a tener todas las entrevistas editadas y más prolijas, sin desperfectos técnicos y todas esas cosas que requiere. Que requiere siempre la tecnología. Y aparte también va a estar la historia de vida de mi hermano, todos los desfiles que yo hice con él. Que es mucho material fotográfico, más que nada. No es tanto video, porque en esa época no existía tanta filmación como hoy en día, con los celulares. No existía el internet, prácticamente. Así que estoy haciendo como una obra de arte, haciendo estos videos, todas con fotografías antiguas. Desde sus comienzos, homenajes de vida, que estaba con Sergio, De Love y todos sus amigos en Bolivia, hasta que aparezco yo en los años 90 y que vivíamos de hacer desfiles shows de moda. Así que toda esa información de quién soy yo y todo el background de lo que significa ser under, ¿no? De los gloriosos dorados. De los gloriosos años 80 y 90. Van a estar todos acumulados en el YouTube. Así que suscríbanse y no se pierdan la oportunidad de saber más de nuestro país. Que fue maravilloso y sigue siendo maravilloso. Así que bueno, ahí lo vamos a aceptar a Fernando, portavales, que ya está ahí con nosotros, ahí está conectado. Así que ahí se divide la pantalla, ahí estamos. ¡Hola, Fer! ¡Hola, Alemania! ¡Guau, tanto tiempo! Ahí le estaba diciendo a todos los que me siguen, ¿viste? Que son muchos, vos también tenés muchos seguidores, hay que decirles, ¿viste? De que las entrevistas, si no llegan a tiempo, van a estar todas subidas en YouTube. Ya tengo mi canal de YouTube, así que ahí vas a estar vos en YouTube. Ahí, ahí, sí, escuché todo. Bien, muy bien. ¿Estás todo bien? Acá, espera de feriado, una semana movida de trabajo, pero bien, contento. Llevando, este, a la post-pandemia. Sí, es verdad, ¿no? La tecnología, la tecnología. Sí, mucha tecnología y también pensando mucho acerca de cómo también poder mantener una distancia prudente, ¿no? Como toda mi vida he trabajado con tecnología y salgo a lo que estoy totalmente habituado, pero estoy en una etapa de la vida donde estoy empezando a crear menos compu y más árbol, por decir algo. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, por ahí se puede. Yo al revés. Se puede. Se puede. Porque yo soy más de al revés, ¿viste? Yo le contaba a la gente que tengo mucho material fotográfico de mi hermano, porque antes no existía el internet y los desfiles se cubrían con fotografía, nada más. Así que hay que animarlo todo eso. Bueno, hay igual, hay, hay, hay contenido, hay contenido bueno. Bueno, por ejemplo, en la Fundación Ida se está haciendo un trabajo importantísimo de restauración, de VHS, de Super 8, de Video 8, de Beta, ¿viste? Ahí, en esa época, acá, un par de años, el formato de video y, bueno, y el soporte. Y es en buena hora que se está haciendo ese trabajo porque las cintas con el tiempo se deterioran. Sí, 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 yo doné todo. Yo doné todo lo de mi hermano, el material fotográfico. Sí, porque yo vivo en una casa con mucha humedad y me daba pena porque tenía fotografías inéditas de todas esas épocas. Yo las guardé a las mías, obviamente, por internet. Trabajo en Ida, como vos decís, está Pablo, está Sergito de Loft, está Cristian, está Miuki, pero estoy hablando de tres o cuatro artistas o diseñadores del ámbito de la moda, pero el ruster de diseñadores en un sentido más amplio que tiene la Fundación es enorme. Claro. Sí, sí, sí. Diferentes ramas de diseñadores, diferentes industrias creativas. Mirá, ahí está nuestro amigo Jorge. Sí, Jorjito. Así que, bueno, ya llegaremos a eso cuando llegue el momento de hablar que estoy haciendo, para no spoilearte. Seguro, seguro. Yo siempre me pregunto tu profesión, porque es muy inédita también, ¿no? Es muy común tener en la agenda a un director de cine, ¿no es cierto? Para mucha gente que no sabe, ¿cómo se despierta en vos el tema de querer estudiar artes visuales y querer terminar haciendo un artista como del cine, ¿no? No de la música ni nada, del cine, digamos, ¿no? El séptimo arte, ¿cómo se dice? Bueno, casualmente es sensible la pregunta que haces, porque, a ver, a mí me cuesta mucho, me cuesta mucho de por sí las etiquetas, y casi que decir que soy un director de cine me suena hasta pretencioso. La realidad es que tuve la posibilidad, por dar un ejemplo, participar en la primera edición de Bafisi, junto a Luisa Solás, Martín Alomar, y un montón de barbiquín, un montón de amigas, en la producción de un cortometraje que se estrenó en esa misma edición de Bafisi junto al director Paul Morrissey y lo que era la crew de aquel entonces, del Dogma 95, la crew que habían hecho Los Idiotas con las Montrier, o sea, que ahí estaba haciendo cine, veintipoco de años, y produje contenidos audiovisuales toda la vida, y quizás recién en Copacabana Papers, yo puedo decir, bueno, esta es mi película, que ni siquiera es mi película, porque fue casualmente, bueno, una obra que se dio de una forma muy particular, y básicamente es un trabajo en conjunto con Sergio Delof. Este, creo que también siempre supe que no, que se iba a dar, así que, como los rótulos son muy difíciles, por momentos me podés decir director de cine, me podés decir fotógrafo, me podés decir productor de contenidos, productor de espectáculos, y la verdad que soy todo un poco de... Todas las fuertes visuales, sí, 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 sí. He hecho más de 100 entrevistas importantes en mi vida, y no he estudiado periodismo, ¿cómo termino en esto? Bueno, yo crecí, en la mano del mundo de la música, eso sí, siempre fue algo que estuvo muy presente en mi vida, desde muy joven, y naturalmente se dio que el aspecto visual, audiovisual del mundo de la música, me fue familiar, arranqué jugando con cámaras de fotos de mi papá cuando era un niño, hay registro, está documentado, pero a partir de la adolescencia ya empiezo a trabajar en el mundo audiovisual más de la mano de lo que era el ambiente del rock en ese momento, y bueno, también la escena de la que hacía referencia recién, ¿no? Como el under de los, al final de los 80, principios de los 90, donde yo empezaba a salir siendo adolescente, llegaba a la música house, Argentina. Sí, muchos rock, mucha banda había, ¿no? En esa época, banda musical, que hoy en día siguen muchos, pero surgimiento también de todas las artes, sí, 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 yo me acuerdo. Sí, claramente los 80 fueron... Ibas a un lugar y había una banda de repente, ¿te acordás? Sí, sí, los babasónicos, todo. Y bueno, al final de los 80 empezaron a haber DJs también, que no eran, después aparecieron, una década después quizás con el boom, finales de los 90 de Clubland y toda la escena clave, los DJs aparecían más de la mano del under y de los clubs de culto, como, bueno, el Age, o Bolivia, o el Dorado, o el Morroco, y no tanto de la mano del mainstream, aunque bueno, tengo recuerdos de haber visto a Catanio, por ejemplo, en cinema con 15 años, y era casualidad que el otro día, investigando en la web, encontré una grabación de ese mismo set de ese día, con esa fecha, me da un poquito de impresión, pero es así. Pero bueno, así que un poco fui siempre... del mundo del arte, con el mundo del cine, y la imagen, y la foto, y con el mundo de la música. Trato de ir experimentando diferentes herramientas, porque también hacer siempre lo mismo me aburre, entonces bueno, según el caso puedo llegar a cartas de presentación. La primera nos ayudó a decir que la gente nos está saludando. ...de giras y de magia. Así que bueno, siempre estuve de un lado o del otro, de la cabina o del penólico, siempre estuve un poco en el mundo de la noche y del espectáculo, y donde suceden las cosas a nivel cultural. Así que también un poco es esa mezcla de mi bagaje. Claro. Y a la hora de... No, sí, sí, sí. Y a la hora de hacer, por ejemplo, cubrir una banda, digamos. Vos te vas más por el lado con el ojo de la cámara, te vas más por el lado del instrumento, o del cantante. ¿De qué te inspira cuando tenés que hacer un documento de...? Bueno, es muy diferente, ¿no? Porque como se filmaba hace 20 años, era muy diferente a como se filmaba ahora. No te digo 20, ya hace 10 años atrás poder contar con un Steadicam para grabar un videoclip, este era uno cada 10 clips que tenía ese presupuesto. Claro. Son diferentes lenguajes. Entonces, en algunos casos yo trabajo como artista, como realizador, como generador de contenidos, y no me disco bajo ninguna norma o parámetro establecido, un poco así surge de la película. Y en otros casos no. En otros casos tengo que transmitir, hacer el streaming de un festival como el de La Palusa, y tengo 5 escenarios en simultáneo, y 150 personas trabajando, y la lógica obedece a otra necesidad, que es la de, bueno, hacer una transmisión o una televisación o un satélite o un streaming a la altura del artista con el que estoy trabajando. Eso probablemente es una gran diferencia que he tenido, porque al estar involucrado artísticamente con el mundo de la música, nunca he sido un productor, un realizador que va y, bueno, clava las cámaras, empieza poncha, siempre me he involucrado con todos los artistas con los que he laburado, sea Sergio Delors, sea Montaner, que tengo una anécdota, un show en el Luna Park, bueno, anécdotas de esas tengo miles. A ver, contame una, contame alguna. Siempre cuento cuando me preguntan por la película, cómo empieza la génesis de la película, y mi primera experiencia aproximatoria a lo que fue ese proyecto fue diez años antes o doce años antes, nos convoca Daniel Greenback a mi sociedad de aquel entonces y a mí a hacer un documental sobre la gira de los Stones a Bigger Bank, que era en el año 2006, que estaban volviendo a la América. Diez años antes, a mí me decías que yo iba a trabajar en una gira de los Stones, me hubiera parecido algo imposible de creer. Sí, un sueño. Casualmente alojado en el Copacabana Palace junto a la clube de Daniel y a la clube de los Stones, te digo ese show, yo fui una hormiguita dentro de lo que era esa estructura, no sé cuánta gente había trabajado el día, pero bueno, así son los grandes eventos, en el Apalusa, no sé si hay tres mil personas que trabajan, es algo descomunal. Pero bueno, yo con mi granito de arena estaba ahí y me parecía increíble también, ¿no?, la experiencia de estar en ese hotel, en Río, ahí nace, la primera vez que fui a Río fue a los 16 años, esto no sé si lo sabe mi madre, pero fui muy petezco y siempre me encantó y bueno, recién regresé, casi te diría, sí, diez años después, más o menos, con esta gira y bueno, ya Richard, The Love y la Dios, un poco, cuando yo empiezo a escuchar todo el cuento y venía siguiendo toda la novela de la guillotina y que esto y que lo otro y ese proyecto. Ah, sí, la famosa guillotina. Sí, que me fue bien en detalle, pero bueno, me parecía todo muy genial y muy divertido, pero sobre todo el hecho de Sergio decidir como, casi como manifiesto irse al hotel y yo pensaba que divertido sería volver a Copacabana Palace y cambiar a Shaggy y no Richard por la de Lofa y... Sí, seguro. Y ahí justo aparece Fernando Moya que le mando un saludo de quien tengo fotos en la pileta del Copacabana Palace. Ellos fueron una generación, la verdad, que en lo que tiene que ver con el entertainment nos enseñó a laburar a... En aquel entonces no había dónde estudiar modelo de negocio de espectáculos, producción y la verdad que tanto Daniel Grimba como Fernando como Pablo Coluber como, bueno, son un puñado que hicieron escuelas realmente y hicieron que sea posible en América Latina y bueno, en ese momento se aprendió así. Así que, bueno, le mando un saludo. Recuerdo puntualmente algunas fotos donde él aparece en la piscina del Copacabana Palace con Daniel y con alguna gente ahí. Así que, bueno, volví otra vez diez años después al Copacabana Palace pero ya con la mano de este proyecto y bueno, fue difícil, fue muy emocionante, muy agotador, fueron tres años casi de trabajo en esa película con todo lo que se implicó, la despedida de Sergito como cúlmina La pandemia, ¿no? La pandemia agarraste. Exacto. Sí, sí. Y tal cual. Y bueno, ahí recuperando... Sí. ¿Qué te pareció la personalidad de Sergio? Porque como, bueno, yo lo tengo como muy afectivo porque era como medio me crió a mí, ¿viste? Yo siempre lo tuve como muy tío, era como un tío para mí, Sergio, un familiar, ¿no? como era el amigo de Pablo. ¿Qué te apasionó lo de él? Porque más que nada de Locke siempre fue muy... Siempre lo que le digo es un personaje fascinante, digamos, yo no le tengo miedo a ese tipo de personalidades por circunstancias de la vida que no viene por ahí ahora acaso nombrar. Siempre he estado desde muy pendejo, desde muy chiquito en contacto con adultos, ¿cómo decirlo? Picantes, artistas, o músicos, personajes. Incluso mi padre que era así dibujando plástico, estaba más cerca de ser un personaje de la serie Niptak, que era también un personaje en sí mismo, un gran talento, un tipo muy sensible, pero también un personaje. Y en el caso de Sergio, lo que hiciste es muy pendejo, yo tuve la suerte de poder ir a Londres, cuando tendría 19 años, con el verso de voy a estudiar inglés, que por suerte lo aprendí y eso fue un gran diferencial, no hubiera trabajado en los tours internacionales en los que trabajé y no se me hubiesen dado sus oportunidades y no hubiera tenido el inglés que adquirí callejeando y metiéndome en Londres en la escena cultural. Pero bueno, al volver, lo más parecido a eso que había eran los clubs que ya mencionábamos y personajes como Juan Galcarami, como Sergio, como Ladíos, bueno, varios, Cristian Trincado 2000, Pablo, como que es siempre un tema porque son un montón y no podés mencionar a Trenca y parece que te olvidás de alguien. Bueno, yo soy un poco más joven que ellos y bueno, entonces yo era un adolescente recién llegado de Londres y ellos ya eran unos veinteñeros medio picantes que estaban marcando la escena y bueno, entonces por un lado yo quería estar ahí y también estaba en el rock, en, no sé, en salas de ensayo de músicos rockeros importantes, viste, por nombrar una anécdota amable. Tengo un par de cuentos pero bueno, los vamos para tu entrevista. Pero bueno, entonces me pareció siempre fascinante y siempre tuve amigos en común con él, este, sobre todo Pablo del Corzo que, que también lo conocí a vos, bueno, son varios, teníamos muchas personas en común pero por alguna razón, este, no nos conocíamos, nos conocíamos haciendo la película, y fueron tres años y su personalidad y a mí la verdad que me hacía agarrar de la risa, yo tengo que decir que para lo único que volví, entraba a Facebook, viste, era... No, de loco, esa cosa de, esa cosa de ironismo que te mataba de la risa. Vive de veintipico de años que no tenía ni idea quién era, me decían, che, loco, este personaje, o sea, me meto a Facebook nada más que para ver sus posteos, porque era, era delicioso, la forma en la que él interactuaba, viste, alguna vez lo quise matar, me preguntaba, sí, como todos, no creo que no haya habido un amigo, mentor, manager, curador, que en algún momento no lo haya querido matar, bueno, como, no sé, los que hemos trabajado con otros artistas como Charlie, o no sé qué, sabemos lo que es un poco esa sensación, y la verdad es que me hubiera gustado tener algo más tiempo, ¿qué querés que te diga? Sí, Sergio tenía esa cosa del amor, yo tenía esa cosa de, con Pablo también, el amor-odio, viste, lo amabas, y de repente lo odiabas, y de repente lo amabas, viste, Sergio tenía esa cosa de que, yo me crié, porque, porque de alguna manera no lograba, no lograba, por más que me quisiera decir algo, que me dispara, porque cuando te quería meter el dedo en la llaga y te quería decirle, hijo de puta, venía a meter, y a vos, dale, vos haces bien, ya vas a llegar, me decía, una hija de puta, pero lo amaba, también era así nuestra relación, viste, nos cagábamos la risa, y a la vez también nos recontrabatateábamos, y lo curioso es que en el proceso de hacer la película nos entendimos perfecto, pero como siempre vimos lo mismo, vimos lo mismo, y cuando él vio el primer corte ya casi, y con la película planteada lo terminó de ver, y lo único que me pidió es que saque una imagen, un toma de un video de Juan y Mungaramo, fue el único corte que me pidió, la verdad es que me dio muchísima libertad para hacer la película, pero porque él entendió, viste, que estábamos viendo lo mismo, y nada, alguna vez lo habré mandado a pasear, viste, un rato, pero viste, es como esa gente, yo primero me mando la página, ¿cómo? cuando vi la película hubo momentos que me hizo llorar mucho, me hizo llorar muchísimo, porque, es como que es tan tierno por momentos, viste, es como un niño, viste él. es adorable, sí, lo querés matar, a la vez, y además con, con esa chispa, ese sentido del humor, que también es muy, yo sé, a él lo jodía, porque incluso en la película, él dice como, que no le casa la onda a Charlie, y como, y la verdad es que, en algunas cosas, son muy parecidos, y tienen un sentido del humor, y una memoria, viste, muy, muy parecida, probablemente por eso tampoco, tenía que ir a como los imanes, que por ahí no se atraían, pero, y a la vez, no, a mí me encantó, veo todavía gente, que llora, y se queja, de que, uy, yo le doné la obra a Sergio, para que haga un restaurante, yo le doné la obra a Sergio, para que no sé qué, y la verdad, muchachos, le regalé, y ustedes le donaron una obra a Sergio, y punto, o sea, querían ser un restaurante, o sea, no era ahí donde tenían que invertir la guita, o qué estaban pensando, que Sergio se iba a ir todos los días ahí, a abrir el local, y a baldear, con los problemas de salud que tenía, con todo lo que ya se sabe, o estaban pagando por pertenecer a una magia, si pagaste por pertenecer a una magia, con obra, bancátela, si el artista decide agarrar la obra, la construcción con la guita, que a ustedes le dieron, y prenderla fue, cagársela en un hotel, o, y qué sé yo, viste, es como, Peralta Ramos me ganó la beca, no sabían con quién se metían, me pregunto, porque yo sí supe con quién me metí, yo llego a Río, pagando mi pasaje, mi gasto, yo no fui con una, con un network atrás, financiándome, con un sponsor, o sea, fui con la ayuda de, que me metí con un montón de equipo, mi chanchito, a seguirle el carro a este, para llegar a Río, y que me salga con un contrato que había enviado, no se sabe quién, alguien que ni se había presentado para aquel entonces, absolutamente abusivo y ridículo, que obviamente yo no iba a firmar, y le dije a Sergio, si esto es así, todo bien, asumo de que me metí con la de los, y me salió para el tuje, me voy a bailar funky carioca, con mi amigo Samuel, y transformo este viaje en otra cosa, y bueno, y más de, no recuerdo, estaba Martín Borini, un artista y amigo, quien quiero mucho, que vive en Berlín, que trabaja mucho también, y de muy joven, como yo, me decía, estábamos en Barcelona, porque yo llegué arriba de Barcelona, estábamos en el Muto de Barcelona, y me decía, vos no sabés en la que te estoy metiendo, te estás metiendo, yo le decía, sí, sí, en la que me estoy metiendo, entonces, si me salía mal, o si, viste, a quién le iba a quejar, quién, o sea, tres años de trabajo, edición, o sea, las horas de edición, que le metió de mi equipo de trabajo, Leal Ares, Sophie Ferraro, o sea, la cantidad de horas de laburo, la guita que gastamos, en términos de esa película, qué me voy a quejar, o viste, porque lo hice, y lo hice porque es una obra, y lo hice porque siempre sentí afinidad con Sergio, y la vida nos cruzó, y tuvimos como un enamoramiento artístico, y una amistad, y una cosa que es difícil de poner en palabras, y surgió un proyectazo, y si me hubiera salido mal, no hubiera cambiado nada, no, 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 sinceramente, cuando, cuando terminás, cuando terminás, me dejó, cuando terminás, cuando terminás de ver la película, cuando terminás de ver la película, por ejemplo, yo te pongo el ejemplo de mi marido, que no lo conoció a Sergio, lo conocía de, porque nosotros hablábamos de él, cuando él terminó de ver la película, entendió todo, y ahí te das cuenta de tu trabajo, está perfecto, o sea, una persona que no lo conoció, y que le pasan muchas cosas, ¿entendés? Muchos sentimientos, y eso es lo que vos querías. Uno de los artistas, que yo lo banco, porque yo también entiendo que mucha gente, porque eso era Sergio, Sergio era hacerte reaccionar, era generarte cosas, ¿viste? Una, una, una crítica que leí que era interesante, y sobre todo por el tiempo que se tomó, para, porque realmente hice una crítica gigante de la película, donde incluso, refería a él haber sido uno de los artistas que puso plata, para, y decía, lo tuvo a Sergio de Love, no hizo algo mejor, ahora esta persona, ¿sabe qué se piensa? Que nosotros con Sergio fuimos con un guión, que fuimos, y dijimos, ¿sabés qué? Ahora vos vas a hacer lo que yo te digo, te vas a parar acá 15 minutos, que hago el encuadre, vas a darme este texto, lo que hicimos fue un salvaje experimento, de, de, que cobró el formato, ¿no? Por, por, por todo lo que se trabajó, y también porque todo es, todo lo que está dicho en la película, lo estaba para decirse, pero, claro, no sé, en algún punto me halaga, las críticas, la verdad que fueron, todas excelentes, sacando esto, pero, era, era indudable que quien, escribía esa crítica, era alguien que había pertencido a ese grupo, era alguien que había donado obra, y le digo por ahí, si estás viendo este video, te pregunto, no sabías en la que te metías, digo, y esa era la marja de Sergio, y Sergio logró que las cosas sucedan, por empatía, por, chamuyo, por, esa actitud guerrillera, que tenía también, por ser extremadamente, carimático, y sí, pero, y, pero eso no lo inventé yo con Sergio, Sergio hizo toda su carrera, sí, hay un tendal, de colaboradores, y gente, tan genial como él, pero, 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 viste, como, bueno, están los que dicen que, que se lo, a ver, cómo sería, es como una pseudo, hablan como de una pseudo cosificación, de él como artista, viste, por el macrismo, que puede ser, que no lo niega, que pueda ser válido como argumento, pero él, ¿qué va a hacer? Él le va a decir a Victoria Norton, no, no, ¿sabés qué? No, no voy a hacer mi muestra retrospectiva, a seis meses de morirme, cuando ya supere tres años, la expectativa de sobrevivida, desde poquito los programas que tengo, para que no se ofenda, el Rodrigo Gagnete, por decir algo, él hizo lo que tuvo que hacer, y en ese, en ese marco, también, estaba su muestra, y su película, y bueno, y así fue, lo que es importante, yo ahora, porque me vas a preguntar, ¿qué estoy haciendo? Yo ahora estoy haciendo varias cosas, estoy con, con varias propuestas, de proyectos parecidos, algunos, te quería preguntar otra cosa, te quería preguntar otra cosa, de la película, ya te fuiste al futuro vos, a tu presente, te quería preguntar, ¿y vos cómo la definirías a tu película? Como un reality, o de la vida del artista, ¿cómo la definís con tus palabras? Porque eso es lo que siempre te quise preguntar, a Copacabana Paper, ¿cómo la definís? No sé, hace un rato, pasó mi amigo Martín Alomar, que es un erudito, este, en el cine, con quien cursábamos, la historia de cine, con Ricardo Manetti, que Manetti, que era como nuestro gurú, él habló de, non-fiction, como género, puede ser, que lo que hoy se llama, como una ficción, tenga mucho de eso, yo lo veo más como una obra, de hecho, es como, viste, técnica mixta, te gusta, no sé, porque tiene de todo, o sea, digo, tiene una narrativa, es documental, pero no, es, 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 es una resignificación permanente de cosas, sí, 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 los demás, es como, es un género muy nuevo, es un género muy nuevo, porque tiene tanta información, de como vos decís, viste, que es un género muy nuevo, por eso te preguntaba, porque a mí, lo que me pareció fantástico, es lo que se está haciendo ahora en YouTube, viste, y yo veo como una, una cosa media precursora, de lo que hoy casi se está volviendo un lenguaje común, ¿no? que es, bailando en el universo del gris legal, y del fair use, este, lo que sea que querramos usar, para contar lo que necesitamos contar, si tiene un punto de vista educativo, digo, usalo, hay festivales que nos dijeron, nos encanta tu película, la que hicieramos, Andar, nos dijo, nos encanta tu película, pero si no me traes el clínico de todos los derechos de la música, no, no sale, no lo puedo programar, y otro, le dio el premio mejor, largometraje, documental, ponele, qué sé yo, pero es lo mismo, es un poco el lenguaje en el que a mí me interesa, a mí, el set, en el festival de Cannes, en el festival de Cannes, te habían nombrado, ¿no? Que me habías contado vos, en el festival de Cannes, en el festival de Cannes, me llegó, en el festival de Cannes, me llegó una nota de programación, que era linda, porque ya me doy cuenta, cuando es una nota, copy paste, digamos, que envían a las películas que no quedaron, y esta era una, que era una carta personal, o sea que alguien, bueno, disculpándose, de no sé qué, pero que habían visto la película, y que les había resultado sumamente interesante, no sé qué, no es una cocarda que yo no puedo poner en el currículum, ¿viste? Pero bueno, el feedback que tuve en la película es muy interesante, y sobre todo también hay gente joven, que no son en círculos, ¿viste? de generacional, de ser, gente que no lo conocía, gente de Osa, de años, que escuchan trap, que escuchan hip hop, y que, y que, lo vieron a través de la película, y dicen, chao, ¿quién era el mono este? ¿viste? Claro. Bueno, sí, sí, sí. Pero, corriendo a, a, a lo que quería retomar, que tiene que ver con lo que hago ahora, yo, digamos, ahora estoy con varias propuestas de trabajo, eh, sí, contame, con lo que quería retomar en cine, y con las series, digamos, que eso, viste, que hasta que no se está cerrado, no se puede contar, viste, porque después se pincha. Sí, 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 es verdad. Trabajando mucho, compartiendo conocimiento, y tiene que ver con lo que venimos hablando recién, ¿no? Porque, yo, por ejemplo, ahora estoy asesorando algo, a la provincia, al gobierno de la provincia de Misiones, al ingeniero Cristian Piatti, que es el presidente del Parque de la Innovación Industrial y de la Innovación, que tiene un proyecto gigante, que es Misiones Diseño, y bueno, yo soy asesor general de ese proyecto, para todas las áreas de la industria, y, y estoy trabajando ahí con contenido, estoy trabajando con programación, estoy haciendo coragulía, estamos desarrollando festivales, pero lo que más me interesa es formar gente, ¿no? Como, como tuve veintipico de años, tengo todavía una productora PyME, en un país complicado, para emprender, este, entonces las productoras PyME, siempre se ven obligadas un poco a trabajar con recursos humanos jóvenes, porque es muy difícil, a lento retenerlo, cuando, viste, tienes un año, dos, tres años con la oja, de un momento donde viene Bayaco, cuando viene este, y si el pibe juega, le ofrece condiciones laborales, que vos como productora PyME, son muy difíciles de equiparar, entonces, en ese proceso de mi carrera, siempre he trabajado con gente joven, y he formado, y he compartido, así que, hoy, hoy estoy un poco, con un pie, en lo que se viene, ¿no? Como, permanentemente actualizado, con todo, con la cultura, con las escenas, con la tecnología, pero también, siempre en el ejercicio, de poner en valor, viste, los que nos precedieron, los que abrieron, el camino, los que generaron industria, los que generaron, discusiones, que hoy parecen absurdas, pero que hace 10 años, no lo eran, o 15, pero de todo tipo, desde, línea editorial de contenidos, hasta, 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 igualdad de derechos, qué sé yo, hoy, es hermoso ver, como, un evento, como la, la marcha del orgullo, convoca a un millón de personas, y yo, celebro que sea así, celebro que, que ya no solo sea, que haya un espacio, sino que haya un montón de miembros de la sociedad, que entienden que, en esa causa, también se ven reflejadas sus propias, sus propios reclamos, o que, quizás no, siendo parte de ese colectivo, esa comunidad, creen que es una razón, lo suficientemente importante, como para salir, viste, y ponerla como, eh, quiero decir, perdón la expresión, no, como, como romper la convocatoria, y generar el efecto que generó la marcha del año pasado, que dicen que hasta un millón de personas llegaron, entonces, bueno, entonces, tanto para el futuro, para construir, para lo que se viene, y, y también, ¿no?, comprendiendo de dónde venimos, y, y, y difundiendo el trabajo de, de los que nos han dado, no, de los que estuvieron antes, porque, vos sabés que yo siempre recuerdo esta anécdota, una anécdota que con Sergio la vivimos, que él había hecho un, una fiesta de disfraces en Bolivia, yo en ese entonces tenía 15, 16 años, no sé cuándo tenía, una fiesta de disfraces en Bolivia, en Santelmo, en el bar Bolivia, y, me acuerdo de que él ya tan borracho, queda en calzón, viste, en slip, y lo llevan preso, y nos llevan preso a todos, no a él, a todos, una razia, tremendo, en 80, años 80, de esa noche, te puedo contar como anécdota, lo mantenían en el calabozo, los otros presos, le decían, Jesús Cristo, Jesús Cristo, imagínate lo que quería hacer la pinta, y no hace mucho de esto, bueno, yo soy de la generación, del que, de los que, nos han llevado, por portación de cara, de cemento, a la comisaría, para ver, por estar viendo un show de fan people, o por estar viendo un show de, no sé, es que, y eso no hace 800 años, eh, o sea, eso todavía, en un momento pasado, llegó el PBA, vení para acá, qué, pum, metete adentro, viste, y después llamaba a tus viejos, no sé qué, bueno, por suerte la sociedad va a cambiar, y los pendejos vienen con otra cosa. Vamos cambiando, vamos cambiando, la sociedad. Ahora, yo te pregunto, como te salió tan bien eso, de esa documental, ¿no? Yo le voy a poner documental, pero bueno, es un género nuevo, ¿no? Con Sergio, que fue como una inspiración, fue una inspiración, a vos te inspiró, te inspiró mucho, Sergio. Yo estoy contento con el proyecto. Por eso, yo digo, ¿vos pensás de que va a haber otra inspiración, para ser otro género, otro documental, o como quieras llamarlo, ¿puedes llegar a haber otro más adelante? Yo para el futuro estoy hablando, ¿eh? Es como un género que yo he trabajado mucho, porque durante muchos años era convocado por Baja Com, para MTV, o para VH1, o por Artear, o después por el canal de encuentro, para producir la serie biográfica de Gustavo Cerati, la serie biográfica de Spinetta, que me encanta, es un trabajo que me encanta, y estoy orgulloso de muchos de los programas que produje, o que realicé. Lo que pasaba en este caso es que a mí me interesaba hacerlo con el artista, y no salir a contar la vida de un artista. La verdad que no sé si podré zapar de ese género del todo, porque me convocan otros artistas que me encantan para hacer proyectos, entonces no es algo de lo que reniego, sino que me encanta. Los proyectos que estoy haciendo ahora... Es entendible, es entendible, porque cuando la persona está viva, cuando la persona está viva, vos la terminás de conocer, la conocés, digamos, vibras, es lo que te pasó. Las respuestas de artistas, obviamente, vivos y contemporáneos míos, pero me... me aburre un poco ya como el relato como biográfico, viste, típico de los documentales, o de los formatos tipo bio, viste, de los nervios internacionales, como que me... esto es más para ver, me gusta más el cachengue, y bueno, con Sergio lo tuve, quizás, no sé quién, quién puede venir después de Sergio, elegante, no sé quién, como para que me se... ¿Viste? Que no va a ser difícil. Claro, por eso que... No va a ser difícil de que quiera otro proyecto que implique tanto, involucrarme tanto con alguien, viste, por ahí estoy en una ficción, o en otra cosa. Pero bueno, no quiero contar mucho, porque todavía está ahí. Una ficción, una ficción sería, una serie. ¿Por qué no? Te gusta, mira, te estás viendo, te gusta. Te gusta, me parece. ese tema, de la ficción. Tiene, con un cristo, y a un pleno, que de una serie. Aunque, bueno, viste, si me contratan para producir o dirigir una serie, bueno, pueden hablar con mi mano, me ha encantado, quiero decir. ¿Y cuál es tu serie favorita? ¿Cuál es tu serie favorita? Así que vos dijiste, decime una, dale, quiero saber, ¿cómo es tu gusto? ¿Breaking power? No. No, no, pero es que, es que es tan amplio, viste, tan amplio. La primera que se me vino a la cabeza, tiene que ver con mis fans, la de Invergente extraterrestre. Esa creo que fue la primera serie, la que me hice fan, si te sirve como dato. Muy buena. Muy buena. Diana comiéndose la rata. Se me ocurre. Diana comiéndose la rata. Ponele, sí. Dice que estaba la colita acá, la colita de la rata, se le veía. Me encantaba, me encantaba ella. Bueno, entonces no hay una serie. Yo soy un consumidor fanático de cine y series, es como que consumo más espectáculos y contenido visual, pero para saber de cine, tengo muchos amigos muy buenos, como yo te dije, Manetti, Aromar, Walter Sequeira, Sebastián Tavani, que ellos hablen de cine. Yo puedo hablar un poco de mi experiencia. No sé, a mí el cine, yo con Pablo siempre miraba el cine clásico, aprendí mucho de vestuario con el cine. Por ejemplo, yo cuando vi Baby Shane, viste, con Betty Davis, a mí me rompió el coco, viste, en su momento. Pero bueno, qué sé yo, sí. Agarraba películas como El perro andaluz y hacía su versión de un video que debe ser un erudito en la materia. Viste, no me siento calificado para hablar de cine como desde lo teórico. Yo juego, no sé, con los recursos. Eso, habla de música, dice, claro, es que probablemente es mucho más. O sea, y el eslabón perdido es que tú creas. ¿Tocaste algún instrumento de música? Sí, poco. Toco, y es curioso porque tocaba de muy chico, muy poco, y por esas cosas de la vida, inseguridades, o lo que sea. Nunca me metí como de lleno a tocar y me fui por el lado de la imagen. Y bueno, y ahora estoy tocando un montón y nadie puede creer que toque lo que estoy tocando. Yo lo puedo creer. Así que el mensaje, chicos, no hace falta tener el oído absoluto para ser un buen artista de la música. No, seguro que no. no ser virtuoso de un gran instrumentista, ni ser un recontra virtuoso para ser un gran artista plástico. Digo, cada uno tiene su carrera, su camino. No le digas... ¿Viste? Y nunca es tarde tampoco. Hay que reinventarse todo el tiempo. Si no, la vida te pasa por arriba. ¿Qué le dirías a la gente joven para ir cerrando? Para el que quiere ser como vos. Lo que acabo de decir, es exactamente. Hace poco me invitaron a la Universidad Austral a dar una charla sobre eso. Y el mensaje es ese. No hay que caducar en la búsqueda de los sueños. Hay que visualizar, hay que hacer, hay que tratar de estar con gente interesante, con gente de la que uno no puede aprender. ¿Viste? Y sobre todo desprogramarse cualquier tipo de mandato, preconcepto, preseteo, mochila, cármica, ¿Viste? Constelación. Porque todo cambia. Yo soy de una generación donde mi padre, que era un excelente cirujano general, un excelente cirujano plástico, un tipo súper culto. Yo tenía veintipico de años, ya estaba cerca de ganar el Martín Ferrerro y me seguía preguntando, a ver vos, que no entiendo de entender de qué trabajás. No sé qué pensar el pobre viejo, que las cosas hacían solas, que las cosas en la gente parecen un arte de magia. Pero lo que voy es que muchas veces el cambio generacional, tecnológico, va cambiando tanto, que así como en un momento era todos quieren que su hijo sea doctor, o abogado, y a una generación le costó entender que había otras elecciones, además de ser diseñador. Hoy no se pasa a explicar que es diseñador probablemente de ningún padre, pero cuando Imagen y Sonido al principio de los 90 tenía un año y viste, te decían buscar un trabajo honesto si vos decías que querías ser diseñador de moda, no te digo si te decían que querías ser músico o artista. Sí, olvidate. Andá a laburar y viste, y en el rato que te quedes ponétate acá. Yo hoy digo todo lo contrario, vos decís el impulso que querés ser artista pero ni la pienses, querés experimentar con esto, hiciste esto, te aburriste y sentís que iba por otro lado, andá por otro lado, te tenés que reinventar cinco veces hasta que encontrás la ecualización que a vos te gusta, hacelo, no te ate, ni a los preconceptos ajenos, ni a los mandatos culturales, ni a tus propios miedos, viste, que muchas veces es el peor. Sí, a mí me contaba también Braulio de Aguirre, viste, que es músico de oficio, él me decía, él tuvo muchas trabas, viste, siempre le decían, andá a buscarte un trabajo, de verdad, viste, es tremendo, con los músicos es tremendo el tema de esta sociedad. Con otras cosas, viste, andá a explicarle a alguien que, bueno, el hijo quiere, viste, dedicarse a streamear por Twitch, entonces, bueno, y esas cosas muchas veces te condicionan en la toma de decisiones en el primer momento de la vida, viste, nada, fuera, hay que, viste, vos, que va por ahí, y también esforzarse, ¿no? Porque, como diría un amigo mío, a la suerte hay que ayudarla también. Sí. Hoy está mucho más fácil, es mucho más competitivo el mercado, ¿por qué? Porque todo tiene más visibilidad, pero también todo está como más a mano de todos. Antes, cuando yo tenía 18 años y no estabas en la tele nunca ibas a ver en determinados nichos o lugares quién sos o qué haces. Sí. Hoy, estás un día, entonces, bueno, va por ahí, me parece. Soy creativo. Sí, 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 un buen mensaje, un buen mensaje. Un montón, porque, viste, ninguno de los casos que hablamos tampoco hizo lo que hizo por ser bendecido por la varita, si vos estés por más loco que estuviera. Mucho trabajo. Mucho trabajo, viste, mucho. Mucho trabajo. Eso es claro. Mucho trabajo. Así que, bueno, vale, espero que te haya servido esta charla. Sí, sí, hermoso la entrevista, me encantó conocerte más, porque yo la verdad que había tenido una reunión sola con vos, que hablamos de un proyecto y después no sabía más nada de Fer. Así que, sí, me encantó, me encantó y, bueno, a seguir entonces, el mensaje sería ese, ¿no? Sacarse las mochilas y seguir adelante. A mí me encantaría igual ver otra película tuya, realmente con una mano del corazón me encantaría, porque me gustó tanto la de Sergio que me encantaría otra. Es medio adictivo. Estamos en esto, estamos en esto. Ojalá hiciera, ojalá hiciera. ¿Querés agregar algo más? No, agradecerte por tenerme en cuenta en tu ciclo. Bueno, ves, me acuerdo que me hayas mencionado que tenías ganas de hacer esto, bueno, ves, lo estás haciendo, por eso también me pareció interesante acompañarte. Nada, muchos éxitos y gracias por la invitación. Y otra película, otra película, por favor. Bueno, y un beso a todos los amigos, amigues, que fueron saludando ahí, que si me pongas saludos, no puedo escribir porque se me cae el teléfono y grabar, pero no, te quiero mucho a mucha gente con la entrevista y de muy buenas a la entrevista para otro día. Sí, sí, la entrevista entera la vamos a ver en el canal de YouTube, así que ahí ya te vas a buscar, yo te voy a avisar y ya vas a estar ahí. Así que te mando un beso, Fer, gracias. Besos a todos, gracias. Vale, chao. Chao. Bueno, ahí estuvimos con Fernando, maravilloso, portavales, que nos contó sus experiencias de vida y aparte la película esa fantástica de Copacabana Paper, que el que no la vio se la recomiendo para que la vean porque la verdad es un género nuevo que no está muy vista y ha llegado a semifinales de muchos festivales de cine, él nos estaba contando porque la verdad que es, más que nada es digno de admirar la historia de vida de Sergio Delof, ¿no es cierto? Hay muchas generaciones nuevas que no conocieron todo el under que hubo, yo me incluyo porque yo pertenezco también a esa movida cultural que existió después de la democracia, ¿no es cierto? Después, cuando aparece Carlos Alfonsín, el presidente, aparece la democracia nuevamente en nuestro país, no suelo hablar de política, siempre hablo de moda, pero bueno, cuando aparece la democracia aparece todo un resurgimiento de todas las artes, de todas las artes, el arte de la música, el arte del cine, del teatro, de la moda, de los desfiles, se le empieza a dar un marco nuevo con una ayuda de otros artistas como Sergio Delof, un artista conceptual que se pone un bar en San Telmo, el famoso Bolivia, yo le hago un paneo muy chiquito porque la verdad que son vidas de personas muy ricas y bueno, él se pone un bar ahí y ese bar con una decoración muy especial y todos los que trabajaban en ese bar, que inclusive estaba mi hermano, mi adorado hermano Pablo Simón en las barras, empiezan a hacerse un grupo de artistas muy compacto con todas las artes, talentosísimos, yo creo que la palabra talento le queda corto, soy la persona más indicada porque yo estaba, fui testigo viva de todo lo que ellos hacían, sus desfiles, sus movidas culturales, sus eventos, sus festivales, no había un no por respuesta, eso significa de que si tenía alguien ganas de hacer un desfile, se hacía un desfile, si alguien tenía ganas de hacer una muestra, se hacía una muestra, si alguien tenía ganas de hacer fotografía, se hacía fotografía, en esa época no existía un no por respuesta, todo se hacía sin nada lo mejor de dinero, pero siempre todos ponían un granito de arena y ayudaban al otro artista, mucho compañerismo, mucha competitividad, de talentos, obviamente también, siempre quiero también a Cristian Delgado, a Cristian Dios, que yo lo amo, también como si fuera amor fraternal, ¿no es cierto? A todas esas personas y incluso algunos ya no están en este plano, ¿no es cierto? Así que siempre esa parte es como que me quiebra un poco la voz porque yo viví todo eso y todos esos artistas como la película que hizo Fer con Sergio, les tengo tanto afecto que algunas veces me cuesta de que ya no están más acá con nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, lo que dejaron como legado es maravilloso. Así que para las generaciones nuevas que no conocieron el under de Argentina, hubo un under acá en la Argentina que se llamó Generación Dorada y que se expandió entre los 80 y los 90 aproximadamente. Hay un registro que se está tratando de hacer en este momento que es el maravilloso trabajo que también está haciendo Fundación Ida, que está tratando de buscar todos esos registros de todas esas personas y artistas que participaron en movidas culturales y hicieron mucho en este país. Y ellos están haciendo un trabajo maravilloso recuperando todo ese material, el material de mi hermano fotográfico, porque en esa época no existían videos ni internet, está todo donado en Fundación Ida. Ellos los tienen en un lugar especial, inúfago, ¿no? Se dice así, no sé, contra incendios y todo, perfecto. Así que yo agradezco mucho a Fundación Ida porque va a ser en primer lugar que se está dedicando a eso, buscar los registros de todos los artistas que dejaron mucho en este país. Que, como siempre, las cosas se van perdiendo y bueno, no busquemos eso, no busquemos lo positivo, al menos existe esta fundación que está buscando y recuperando esos registros de estos artistas maravillosos, ¿no es cierto? Por ejemplo, toda la muestra que se hizo de Sergio Delof del Museo Moderno, él antes de morir lo donó a Fundación Ida. Así se encuentra ahí que próximamente van a ser un museo también, ¿no? Porque los museos de arte no solamente son de obras de arte y esculturas, hay museos de moda en todas partes del mundo. Entonces nosotros acá estamos queriendo de que haya un museo de la moda acá en Argentina también y muchos registros se han perdido. Así que, así que bueno, saludemos a la Fundación Ida, seguro vamos a tener una entrevista con el director para que nos cuente bien de qué se trata ese proyecto más adelante y bueno, y acá los dejamos con la experiencia maravillosa que tuvimos con el director Fernando Portavales que está haciendo nuevos proyectos, ojalá que venga una segunda película con ese género nuevo que él casi inventó se podría decir porque la verdad que hoy en día recién él me estaba contando se puso como más de moda con los streaming y todo eso. Pero bueno, él fue el primero. Así que bueno, el jueves que viene vamos a tener una entrevista sorpresa porque es una entrevista de un diseñador hombre también de esa generación de la generación dorada de Lander. Así que esperemos de que todo salga bien y hagamos esa entrevista que no lo voy a nombrar así de sorpresa, ya lo van a ver en los players. Pero bueno, mucho respeto hacia él, lo amo de todo corazón, talentosísimo, increíble, y ahí nos va a contar porque ya no está viviendo en este país, está en otro país, pero bueno, viene de vez en cuando porque tiene familia. Así que bueno, él nos va a contar qué es lo que está haciendo en este momento y hay muchos también artistas argentinos que están por el mundo, no necesariamente todos están acá, así que hay muchos artistas por el mundo, pero bueno, ya les voy a decir con el flyer ese diseñador artista que es una sorpresa, que es del Lander, del Lander, del dorado, Lander, generación 90 y 80. Así que les mando un saludo y los veo hasta la próxima. Adiós. Gracias.